Meditaciones puritanas. La bendición de no depender de ti mismo, por Thomas Watson. Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El vaso ha de vaciarse antes de poder verter el vino en su interior. Dios primero nos vacía de nosotros mismos antes de poder derramar el precioso vino de su gracia. Hasta que vemos nuestra propia pobreza, nunca veremos el valor de Cristo. La pobreza del espíritu hace que Cristo sea dulce para el alma. Cuando vemos que estamos heridos de muerte, ¡cuán precioso es el bálsamo de la sangre de Cristo! Cuando vemos lo profundas que son nuestras deudas con Dios, ¡qué contentos estamos por las promesas del pago! Algunos piensan que son ricos si llenan sus bolsas con oro, pero los ricos son aquellos que son pobres en espíritu. La razón se ríe de esto, pero los pobres en espíritu son benditos y los orgullosos malditos. Existe una generación que es idólatra de sí misma. No hay ídolo más grande que el yo. Admiran su propia moralidad y justicia, y es sobre esto que edifican la esperanza de su salvación. Tienen bienes que ellos mismos han creado y desprecian el estar en deuda con Cristo. Son globos que el diablo ha hinchado con orgullo y que se inflan con su propia presunción. Antes de su conversión, Pablo pensaba estar en buena condición. Está edificando la torre de su propia justicia. Dios le mostró las grietas en sus cimientos y le llevó a la roca eterna. No existe un precipicio más peligroso que la justicia propia. Esa era la actitud de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3.17. Yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cuántos son los que se condenan por esto? Algunos barcos escapan de las rocas, pero quedan varados en la arena. Algunos escapan de las rocas de los pecados flagrantes, pero se ven varados en las arenas de la justicia propia. Qué difícil es convencer a esas personas del peligro que corren. Creen que pueden salvarse con esos trapos de inmundicia. Cuántos han perecido por ser sus propios salvadores. O que esto lleve al pecador orgulloso fuera de sí mismo. Traducido de un texto por Thomas Watson. Que el Señor les bendiga.